¿Cómo comenzó una exhibición importante para prevenir y los padres y familias tomar conciencia de no darle un objeto pirotécnico a los niños? Sí, venimos trabajando con un grupo multisectorial que viene a ser el Ministerio Interior, las municipalidades, los bomberos, defensa civil, porque esta es responsabilidad de todos. Ya que el uso de productos pirotécnicos, en la estadística, años atrás ha habido muchos accidentes, hubo muchos niños que han perdido los dedos, algunos la vista, y queremos que la sociedad cambie, porque este producto no se puede usar de esa manera. Si lo van a usar, tiene que ser con supervisión adulta y en un lugar descampado, si es que lo van a usar, pero a un menor de edad no se le debe vender estos productos. ¿Cuánto sería la estadística de año tras año de que ya se ha habido esa incidencia con algunos niños de pérdida de manos? Bueno, cuando se empezó esta charla, hace cuatro años, cuando se empezó la charla, la estadística, en Navidad siempre había en lo que eran incendios, mutilaciones de niños, un aproximado de 15, 17 niños por año, justo en estas fiestas. Pero gracias a esta charla que hemos estado llegando a los colegios, hemos llegado a los teatros, donde hemos estado captando a los niños para que puedan entender el riesgo que se pueden cometer con estos productos pirotécnicos, ha bajado. El año pasado solamente tuvimos cuatro niños lesionados. Este año ya tenemos un señor lesionado, perdió los tres dedos, hace cuatro o cinco días, y esperemos que sea el único. ¿El escuadrón de UDES está significativamente a nivel nacional trabajando y dando charlas sobre esos objetos pirotécnicos? Claro, claro. Uno de nuestros trabajos es la prevención y una de las ramas que tenemos es la pirotecnia. Somos especialistas en esta rama y lo otro que es explosivos. Y la prevención nosotros ¿dónde lo captamos? En los niños. Si el niño no lo compra, no lo usa, obviamente cuando sea adulto no lo va a usar. El niño puede también educar al padre. El niño le puede decir, ¿sabe qué papá? Este producto no lo compres. Me dijeron en mi colegio, la policía, la municipalidad, me dijeron que este producto es peligroso, me puede dañar. Entonces así vamos culturizando nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir a la población ahora mismo con todo esto, lo que ustedes están dando y significativamente previniendo, para que no les vendan a los niños? En primer lugar quisiera agradecerles a ustedes que es la prensa, porque ustedes pueden difundir el concepto que nosotros queremos, que los niños no usen estos productos. Eso es lo que quisiera decir a los niños, que no usen estos productos y que los padres cambien esa forma de celebrar la Navidad. ¿Los comerciantes? Bueno, los comerciantes están regulados, ¿no? Porque la ley los regula y algunos los prohíben. Ya eso se encarga a las autoridades. Chicos, hoy vengo a darles una charla de prevención, de prevención en el uso de productos pirotécnicos. ¿Ustedes saben lo que tengo acá? Esta es una avellana, ¿ya? Esta es una avellana. Vamos a ver que están fuertes. ¡Ay! Le voló la mano.